Te he vuelto a ver No lo puedo creer Sé por un momento acercarme a ti Con miedo tal vez No lo quiero saber Quizás en otro tiempo hubiera estado bien Ya que más tarde Las noches de verano no me atraparán Quiero viajar con el viento El sitio me da igual Quizás me vaya al desierto El sitio me da igual Tu imagen se va Se aleja cada vez más Se pierde entre los claros del amanecer Oíste reír Caminar junto a ti Quizás en otro tiempo hubiera estado bien Ya que más tarde Las noches de verano no me atraparán Quiero viajar con el viento El sitio me da igual Quizás me vaya al desierto El sitio me da igual ¡Veje! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!